Compramos un programa, eso es que compran muchas personas, los reguetoneros, la señora entro a recoger la lavandería, la ropa, y me dice, uy Gregorio, está veterano, yo dije, ay Dios mío, y se me acercó, y me dijo, Gregorio, tiene sus arruguitas, yo le dije, pero hombre, que pasó, la señora yo no sé si sintió incómoda un poco, yo igual, le dije, así es la vida, mi señora, ahí vamos, me dijo, pero usted a partir de hoy va a ser mi sugar daddy, yo creo que fue como por una cachetada y un beso, le dije, bueno mi amor, gracias, llegué a la casa y le dije a Erika, amor, imagínese que me encontré con una señora en la lavandería, y me dice que estoy entradito en años, que estoy veterano, me dice, yo no le he dicho nada, porque usted es mi marido y mi esposo, y empecé con la lora, le dije, bueno, tengo 53, pero pues hago deporte, y salió la idea, le dije, voy a hacerme una canción que se llama el sugar daddy, me voy a montar en la película, donde me lleven, a yo me llamo, empieza Amparo, Amparo va a decir, usted no me eriza, me erizará otra cosa, pero cantando, mentira, cantando no. Ante mi hermano, quiero sacar la canción, quiero cumplir este sueño, me voy a morir, no me voy a llevar nada, y si me pongo a pensar en qué dirán y qué dirá la gente, pues no hago absolutamente, y la gente no haría absolutamente nada, y es una cosa para divertirme, mi hermano, esto se hace sin ninguna soberbia, sin ninguna pretensión, esto es para seguir caminando y seguir haciendo las cosas. Tres años, mi hermano, se necesita estar bien, bien en muchas cosas, yo creo que es mejor caminar que levitar, pero esos golpes también me han llevado a reconocerme como ser humano, a mirar cuáles son mis falencias, a convertirme en una persona solidaria, en ser más generoso, ser papá también me ayuda a ver el mundo de otra forma. Lógico que pasé por muchas cosas, porque no lo puedo negar, el ego, la soberbia, lo pretencioso, el narcisismo, pero tengo 53 años bien vividos, y lo más importante, más que llevar plata a mi casa o ganar dinero, en nombre de Dios tengo el cariño de la gente. Yo voy a aplaudir a Gregorio Pernilla, porque uno en esta vida tiene que hacer dos cosas, lo que uno quiere y lo que le dé la gana, y a mí me encanta que este hombre haga lo que se le dé la gana. Pero, Frank Solano, no me vas a decir que el video está maluco, está chéverísimo. Y el rey de la Guaracha, mi amor, que es cartagüeño, mi amor. Me encanta, pues la verdad. Ya, que no, oye, pero que no minaza. La Calderón y la rey. Pero, Vargas, tú también, tú nos trajiste hoy una consola. Y fue para hacer tu música. El tuhuaracha. Y el tuhuaracha. Yo les voy a decir una cosa, y de verdad, sí, es decir, al que le guste bien y al que no le guste tan bien, pero felicitaciones, Eduardo, te quedó muy bien. Uno tiene que hacer lo que le da la gana, tienes toda la razón. Ve, ayúdame ahí. Tiene todo el derecho a hacerlo, tiene todo el placer de hacerlo y todo, pero no vayan a decir que canta, por favor. Y el tuhuaracha.